Nueva canción FC en todas las plataformas. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno con un tema sumamente importante. Vamos a presentar a un mendocino, que es Ismael Lorenzi. Está en Estados Unidos actualmente, tuvo un grave accidente y necesita la ayuda de todos nosotros para poder costear su rehabilitación y tener la esperanza de volver a caminar. Lo vamos a saludar, está con nosotros Ismael del otro lado ya conectado. Ismael, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto también. Bueno, Ismael, queremos saber acerca de tu situación. La verdad que tus fotos han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Todos nos hemos encontrado con tu historia y para nosotros es valiosísimo contar hoy con tu testimonio que nos hayas brindado un ratito para charlar. Y queremos saber en principio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es este accidente que sufriste? Bueno, sí, yo también estoy bastante sorprendido con la difusión y toda la movida que se armó y que se está armando. No lo esperaba. Pero bueno, no esperaba tanta, digamos. Un poco... Bueno, yo estaba viajando por acá, por Estados Unidos, por California. y estaba manejando una camioneta por un terreno montañoso y en una pendiente la camioneta me falló, se me apagó el motor y los frenos también me fallaron. Empecé como a derrapar yendo en reversa y en un momento, bueno, me salí del camino y me caí de la montaña, no habré rodado alrededor de 50, 100 metros y bueno, en el momento nunca me golpeé la cabeza, por eso me recuerdo toda la secuencia pero sí me rompí varias costillas, como la cabeza fue creo lo único que no me golpeé pero me rompí varias costillas, me lesioné de la médula espinal la rompí la espina dorsal, cerca de la altura de la cintura y bueno, he quedado inmovilizado, no tengo ningún control desde el ombligo, digamos, para abajo entonces ahora yo no puedo estar mucho tiempo sentado en una silla estoy como recuperándome todavía de esa lesión, de ese accidente y bueno, los próximos seis meses, entre los seis y nueve meses son como claves para hacer una buena rehabilitación y estimular todos los nervios, los músculos para ver si puedo volver a caminar eso es lo que más... yo ahora no podría, me preguntaban por qué, algunos amigos, por qué no venís a Argentina yo ahora no podría tomarme un vuelo a Argentina porque es un vuelo bastante largo son como once, doce, quince horas, no sé, depende de alguna escala y yo no puedo estar como una hora sentado en una silla así que lo que me dijeron es que es importante encarar un proceso de rehabilitación por lo menos entre los seis a nueve meses y después de ahí ver cómo sigue el cuerpo y bueno, a partir de ahí ya será otro panorama Bueno, el sistema de salud en Estados Unidos es muy muy diferente a lo que conocemos acá quizás algunos tratamientos son carísimos, impensado pagarlos ¿es esta tu situación? ¿cuánto dinero hasta el momento has tenido que invertir en tu tratamiento? ¿cuánto dinero te sale en total esta rehabilitación? porque me imagino que es carísimo No, sí, lo que son las cuentas del hospital son ridículas, digamos no habría, no existiría como posibilidad de pagarlas pero ni para, inclusive ni para un estadounidense lo que sí acá se maneja mucho son los seguros, o sea, como los seguros médicos y bueno, ellos son más o menos los que cubren los gastos médicos pero lo que pasa es algo que yo he estado aprendiendo acá que sí o sí tienen igual, más allá de que sea un sistema privado sí o sí tienen la obligación de atenderte y no es que no te atiendan, tienen la obligación de atenderte en un caso así de urgencia como el mío lo que yo sí tendría que costear después, una vez saliendo del hospital sería el tema de la rehabilitación pero como que los gastos médicos acá en el hospital sí, son ridículamente caros pero bueno, eso vamos a ver ahí en el momento de ver si algún seguro médico de acá lo puede llegar a costear o bueno, como digo, si no sería una cuenta que quedaría en el hospital pero no, eso es imposible, imposible pagar seguro Ismael, más allá del, obviamente que es carísimo los tratamientos y el sistema sanitario en Estados Unidos ¿cómo ha sido este proceso? ¿estás contenido? ¿estás acompañado? ¿cómo lo estás transitando? Sí, las primeras semanas, los primeros días fueron, bueno, altibajos emocionales bastante, bueno, lo común, ¿no? Lógico Al principio ver que ya no, de repente de estar de ser siempre independiente de moverme por varios lados no sé, actividad física siempre caminando no sé, naturaleza y de repente no de no poder caminar no poder tener control de la mitad de mi cuerpo fue como medio chocante pero después ya de estas de estas últimas semanas como que creo que lo he podido digerir a todo esto un poco y ahora como que estoy más en otra en otra etapa si quiere, como ya mirando para adelante más que lamentándome o o por qué a mí todo ese tipo de cosas ¿no? y bueno, sí a los días una semana después de que pasó el accidente mi mi pareja pudo pudo viajar ella estaba en Argentina cuando se enteró de esto hizo todo lo posible para poder viajar acá así que bueno ella me está acompañando acá familia no tengo acá mi familia está toda en en Mendoza y así que bueno como contención así lo más cercano es mi pareja tengo amigos acá por la zona pero pero son más que nada amigos muy casuales no son amigos tan cercanos como la gente ¿hace cuántos años vivís allá o hace cuánto tiempo yo digo años pero puede ser menos no, no yo hace casi poco menos de tres meses tres meses aproximadamente que estoy acá sí, sí muy poco y bueno y el accidente fue el 17 me acuerdo el 17 de mayo así que hace ya un mes un mes y medio casi seis semanas claro y desde ese día desde ese 17 de mayo has estado allí hospitalizado has tenido la posibilidad de volver a tu casa y salir para estas rehabilitaciones ¿cómo ha sido tu día a día desde ese entonces? no siempre ha sido acá en el hospital todavía no he podido no he salido de acá del hospital he tenido algunas algunos ejercicios ahí como bueno se ven las fotos me ayudan a trasladarme de la cama a una silla de ruedas y yo estoy como tratando de aprender a a hacer ciertos tipos de movimientos y ejercicios desde una silla de ruedas digamos pero no como el tipo de ejercicio que te dan acá en el hospital no es como para que vos te puedas manejar en una silla de ruedas fuera del hospital claro el el tratamiento de la rehabilitación que sería luego del hospital sí sería más como para estimular los músculos de las piernas los nervios y bueno ver si si se puede voy a intentar todo lo que esté a mi alcance digamos por supuesto no hay que bajar los brazos sí sí totalmente así que pero sí dentro de todo yo estoy estoy bien no estoy como le decía a algunos familiares amigos no estoy como deprimido no sé eso es muy importante estoy como bien estoy como motivado con ganas de hacer todo lo que esté a mi alcance y bueno por eso agradezco mucho ahí la verdad muy sorprendido con la discusión no esperaba todo esto eso te va a esa actitud que tenés esa fuerza te va a ayudar a salir adelante Ismael por supuesto nosotros te mandamos un beso gigante como verás en este momento estaba en pantalla esa plaquita que hemos armado para que la gente que pueda con lo poquito mucho que tengan colaborar para que esta rehabilitación tan necesaria estos meses claves para estimular tus piernas puedan ser posibles así que si te parece Ismael nosotros nos despedimos te agradecemos muchísimo por tu tiempo y la vamos a volver a compartir para que tomen nota y para que puedan acercar su colaboración Ismael te mandamos un beso gigante muchas fuerzas y gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes por la discusión y su tiempo un beso grande Ismael bueno ahí tiene el historial de ese mendocino en los Estados Unidos sufrió un grave accidente desde ese día sus piernas han quedado inmovilizadas y los médicos le han dicho estos próximos 6 meses estimulamos a full y podemos llegar a salvar tus piernas puedes llegar a volver a caminar entonces es por eso que bueno que necesita dinero porque es sumamente costoso estamos hablando de Estados Unidos un sistema de salud totalmente distinto todo privado muy diferente a lo que tenemos acá y las posibilidades que hay en Argentina así que el cambio el cambio de dólar es costosísimo para nosotros convertir el peso así que si es súper necesario que todos colaboremos sea como vos decías Clarita poquito o mucho todo suma pero bueno para ayudarle darle empujón a Ismael que tiene tanta fuerza tanta esperanza no